Tapas como esta se podrán degustar del jueves 23 al domingo 26 de julio en 39 establecimientos hosteleros de la provincia de Toledo, en conmemoración del Día Mundial de la Tapa. De que esta idea de la tapa, el tapeo, son elementos diferenciales de la gastronomía y de la sociedad española. Y tal, pues debemos ponerla en valor dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta jornada se celebra en 19 ciudades españolas. En Toledo capital los participantes son 25 y 14 en la provincia. Todos ellos se esforzarán este año para realizar una etapa especial para estas jornadas también especiales. Toledo se une en esta edición, pues la hostelería pasa por un momento crítico. En el que toda iniciativa que fomente la actividad en los bares y restaurantes, pues la verdad que es bienvenida para reactivar el sector. En cuanto a la recuperación del sector hostelero tras el periodo de confinamiento, el presidente de la Asociación de Hostelería de Toledo habla de dos velocidades. Hay dos sitios muy marcados. No solamente pasa en Toledo, sino que también en todos los núcleos que se nutren del turismo está pasando que la reactivación está siendo más lenta. Porque en Estramuros, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la ciudad de Toledo, en Estramuros sí que la reactivación está siendo distinta. Dado que están en sitios residenciales, que los clientes están allí, están empezando a dejar el teletrabajo para ir a sus centros de trabajo, valga la redundancia, a trabajar. Entonces, pues eso se reactiva porque vuelven los desayunos, vuelven las comidas, los menús, vuelve un poco todo. Pero los núcleos turísticos lo llevamos bastante peor y bastante más lento. Bajo el lema, gracias por venir a los bares, desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, animan a participar en estas jornadas, tanto en Toledo como en Alameda de la Sagra, Esquivias, Nambroca, El Cabón, Guadamur, La Puebla Nueva, Camarena, Ontanar, Consuegra, Illescas, Torrijos, Villacañas y Talavera de la Reina. Pueden consultar los locales que participan en la web de la Asociación de Hostelería de Toledo y disfrutar estos días de un sabroso bocado que seguro les deja con ganas de más.